Ah, ahora sí Eh, el agate que lo que, frijo, cumbia 420 Eh, andamos sueltos después de las 12 Las gatitas ya todas me conocen El que más prende y fuma, el que le mete El que se viene del fondo el oeste Mi banda prendía, ah Las luces me aflojan los ojos porque estoy quemando María Ah, la gata encendía, ah Mi banda prendía, ah Las luces me aflojan los ojos porque estoy quemando María Ah, la gata encendía, ah Eh, a tu guacha le rompo el lomo Siempre bacano, nunca palomo Con los giles yo no hago coro Mi combo no compra color loro Para los giles le brindamos par de corcho Ando de gira en un 128 Yo ando de noche con lo verdadero rocho Con un chumbo en la cintura pa' que no corten el chorro La pepa, pati, borro, tinto, ricolito El quinto con el frijo Dijo palo feca, tengo instinto mío Suena igual pero es distinto amigo Y sigo pegándole suave Ya tú sabes que los guachos del barrio tienen la clave Enzalado 18k El obvio flama la banda prendía, ah Las luces me aflojan los ojos porque estoy quemando María Ah, la gata encendía, ah Mi banda prendía, ah Las luces me aflojan los ojos porque estoy quemando María Hola, la gata encendía, ah Me estoy tirando a tu cuero chingando una modelo Viviendo la de Pablo me baja en nieve del cielo Me junto con los capos no con sapos traicioneros Me respetan la cuadra todos los guachos pistoleros Andamos sueltos después de las 12 Mineri del barrio colgando en el groser Acá toman clonan a las 512 En el bajo mundo nadie te conoce Dímelo elegante, que andamos con los gangsters Respetan por delincuentes y traficantes Si vamos pa'l baile nos llevamos 5 al after Son una diabla están rapando con la master Roto toto, me mueve toto Lo baja hasta el piso, bailando dembow Ese culo rico, me lo como yo Sonamos en el bloque y también Nueva York Esta la hice pa' los vagos Hoy me pago el asado También te arranco el que traje Caí re pinchado Se regaló un personaje Voy a tomarme un trago Mientras disfruto el paisaje Los negros tamo bacano No nos comemos vigaje Tranqui piola perfil bajo Con su carla lleva un camuflaque El negro le manda hasta abajo Siempre activado operando el mensaje Y tiras y pintan los tiros Y arrancas y se pudre el baile Siempre andas pegando unos giros El masturro de Buenos Aires Vamos a delirarnos la plaza Llevamos a final a la faca Mi rancho te tumba la lata La llamo y nadie se rescata Soy abanderado Bandolero de uno paisano Mi compita todo me está en mano Los falsos me irritan Los redescartamos Así es como vamos Y así la vivimos Deportivo de pie a cabeza Natural de naturaleza Dicen que de abajo se empieza Seguimos en esa Hoy me pago el asado También arranco el que traje Caí re fichado Se regaló un personaje Voy a tomarme un trago Mientras disfruto el paisaje Los negres tamo bacano No nos comemos vigaje Sé que ya es muy tarde Pa' recuperarte Desde que te perdí No dejo de extrañarte Yo te di mi vida Y me la regresaste Me faltaba poco Para superarte Pero volví a salir Y te recordé En un par de tragos Creo que me pasé Como estaba solo Cuando te pensé De loco te busqué Otra vez soy el borracho Que te llamas Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también gritas sola Siempre soy el borracho Que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Quiero hablar como tres veces En menos de nueve meses Olvidarte se me olvida cuando veo Siempre termino llamando Pensando no es para tanto Y me cae la realidad cuando contestas Y ahora que digo Y ahora que hago Tu voz me borró Lo que tenía preparado Supongo que no quieres saber más de mi Pero que no hacemos Lo que debía existir Siempre vuelve a estas malditas Horas El pensamiento de que hay alguien En tu corazón Y no se quiera volverte Pero sí quiero volverte a ver Otra vez soy el borracho Que te llamas Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Pero es que el alcohol me descontrola Y hoy es que me piden fotos cuando entramos al mall Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé no saben nada de mí Una es mi nombre Una es mi nombre La poli porque estoy no en miedo De la cama Solo como quieras encenderla Hola No es para cualquiera Tu amiga Mada Todita mentira Me metió a la mar Pero esa es mentira Si ven a mi cama Una Vamos a darle a toda hora Légala tranquila Que esa guachada Ven toda que se te habla mal de mí Porque yo no sale Y por eso es una droga Nadie la controla La llevaron sola Pero conmigo nunca vas a llorar No se ponte Siempre te mientes Pero te enamoras No te pentes Quieres que le entres ahora Baila Morena Tu cuerpo Me quema Bailando Morena Tu cuerpo Me quema No pares Jory Sigue moviendo Que me encanta tu body Dale a trabajo Hasta que explote ese yo Que tu eres santa Yo de lejos Ya lo vi Puede que te rompa el toto Nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigas No tenés razón No me conocen Bebé No saben ni de mí Y te cura mi nombre Nada más que déjenme al tío Mando una bella Me llamó para el baranduleo Dejo en espera su mensaje Y ninguno lo leo Con tal de que te comito Escuchando Romeo Y que llamaron a la poli ¿Por qué tienes miedo? Tu cara está mojando por lágrimas Tú sentiste loco, my Cuando te arrimas Y a la vez Te tomo y que te veo Otra me llama Pues para tu leo Mi corazón es tuyo Al igual que a la calle Si alguien te destruyó Te juro El dinero del burro Con vos va a matarme Tu re que se calla Te juro Ya me espera lo que nadie le da Este barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una viscera Ya me espera lo que nadie le da Este barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una viscera Yo estoy conmigo Escuchando Romeo Tu amiga viene con gusto Pero yo ya no lo leo Es tan celosa Porque a todas las que tengo Solo contigo Ready pa' el peliculeo No party, my baby Voy por ti Es algo que uno comprende De esto el justo Toto el que me enciende Tira luz y que yo acumbe Después de que te rompa el tutto Nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas No tienes razón No me conocen, bebé No saben nada de mí Una es mi nombre Nada más que dejen de mentir La dura de ella me llamó Para el parándoleo Le voy a esperar tu mensaje Ninguno lo leo Aunque le quise conmigo Escuchando Romeo Y que llamaron a la poli Porque tenía miedo Y ni siquiera le repito que la amo Miti, 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 miti Vamos y vamos Sabes que la quiero El cloro de gitano Dos besos en la mejilla Y el otro en la mano Me pide a flora Le hace un flaco En vez de un ramo Me toco fuera Pa' que me aleje el logramos Nos peleamos Parte veces Nos celamos Pero después del secreto Nos arreglamos A veces te quiero presente en mi vida Otras veces me amargo Yo gasto en mi vida Pero quiero que te has hecho a mi medida Con tus bolsones Con tu comida a vida A veces te quiero presente en mi vida Otras veces me amargo Lo gasto en mi vida Pero quiero que te has hecho a mi medida Con tus bolsones Con tu comida a vida Te estoy viendo de hace un tiempo Estoy esperando el momento Más no paro de pensarte ¿Qué le voy a hacer? Se me están pasando las horas Se me coge la hora y cora Pero no me acerco baby Que suene una canción más lenta Que dure un poco más de la cuenta Quiero disminuar Quiero disminuar que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Ya suena una canción más lenta Que dure un poco más de dos con cincuenta Con un poco de tiempo haré que no vengarte Y no lo siento para que no maquillarte Si esta noche es para los dos No hay que decirlo a nadie Lo sé Ya lo sabes vos Es un secreto Que tú me gustas Así que me encanta Cada vez que tú me buscas Si vos, si vos, si vos sabés Que es lo que me gusta Si vos, si vos sabés Que esto no me asusta Yo ya voy a estar contigo Bailar contigo Bailar contigo Y déjate toda la noche Pedadito conmigo Si vos, si vos sabés Que es lo que me gusta Si vos, si vos sabés Que esto no me asusta Yo ya voy a estar contigo Bailar contigo Bailar contigo Y déjate toda la noche Pedadito conmigo Pa' que suene una canción Que sienta Que dure más de dos con cincuenta Quiero disminuar que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de dos con cincuenta Con un poco de tiempo Parece que tocancaje Como lo hacían tus panas con tu maquillaje Yo nunca busco problemas Soy solo una rana buena Pero a veces pareciera que me parecían Si quieres pago la cena Después yo te hago una cena De cincuenta Sombra quiere que lo castigue Te pegamos con un modo de trica No lo complique Vamos a onda No se falta pa' que tú lo expliques Debe así que Dime, dime, dime dónde Dime dónde No te pongas triste si ella no responde Tú me dices yo te busco Dime dónde Conmigo se deja ver Cuando otra se esconde Dime, dime, dime dónde Dime dónde No te pongas triste si el tipo no responde Tú me dices yo te busco Dime dónde Conmigo se deja ver Cuando otra se esconde Sé que te gusta el maltrato Me lo dices desde hace rato No es lo mismo con otro gato Yo sé que a ti te gusta medio rato Yo sé que a ti te gusta medio rato Esto es kitipo en el zapato Tú me llamas cuando veste real en la casa Porque sabes que yo soy el hombre que lo reemplaza Conmigo tú lo prendes y nunca lo pasas Yo soy el whisky que bebe en taza Camuflaje a los militar baby Por debajo del agua a los USA Navy Nos vamos pa'l alcohol Nos hacemos de ladies Tú y yo, nena, como cases Dime, dime, dime dónde Dime dónde No te pongas triste si el tipo no responde Tú me dices yo te busco Dime dónde Conmigo se deja ver Cuando otra se esconde Dime, dime, dime dónde Dime dónde Dime dónde No te pongas triste si ella no responde Tú me dices yo te busco Dime dónde Conmigo se deja ver Cuando otra se esconde Papi, papi, dame un break So you never break ya O el último triple Luego me lo leite Si tu cuerpo es una pista Yo soy una case Tú dime dónde Que está Que le digo en 20 A esta hora Tengo un poco Que el Barcelona Y se me toman Ya me siento Maradona Pa' después de ir Yo tengo la corona Tú eres mi champagne Yo puedo ser tu madonna Te compré unos pantingos Pino pa' que modele Un perfume de bono Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en el P.H. en el P.H. en el P.H. Encerrado en un P.H. en el P.H. en el P.H. Yeah, yeah Yo nunca la altero el P.H. Te quiero en cuatro pa' que grites How shit Se me cayó el lápiz, baby Quiero que te agaches Si le jalo el pelo No importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi P.H. Baby, baby, honey Ella quiere sexo No quiere money Pa' ya la vida es un rolling Haciendo el amor por hobby No yo tiene cara enfermo Ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi P.H. y ellas están en el lobby Aquí no te joden Si tus juegas quedan en game cover Si me veo en tu casa Estoy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes Que no hacemos covers Corriendo como una vacila Como una vacila Huyendo de ti aunque me duela No recorre la adrenalina No gusta tanto que lastima Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven, cásame, acarízame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Recásame, córrelame 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 Solo deja que te case En mi selva Y nuestros cuerpos se enciendan Usted sabe de mi puntería pa' ir casero No quiero dejarte sola pa' que pase frío Solo animate Los animales y el primate De ahí pa' la cama Mátame, mátame Hasta que hagamos que el tiempo se pare Házame y devórame Deja de mirarme tanto Yo te miro Petito animal Siempre que me lo asume Tienes mal adaptar Subjetivos Juntos en el mar Y si nos encierran Nos volvamos a escapar La luna está apareciendo Mis ganas de salir también Y, bebé, yo ando buscando Oportunidades de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero repetirte Yeah, yeah Tu anocheciendo Ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Creo que si yo la cojo Se convierte en loba Pa' que sea mi loba ya Pa' anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea piña Pero que si yo la cojo Se convierte en loba Loba, loba, loba Esta noche salí como Jacob Black Black Alejándote de lo que quiero montarte Tienes 21 y yo que juego Black Chat Casi estoy seguro que es mi día de suerte Porque fina Elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla Cuando me toca Cuando me mira Ya saben en la disco Que es la dueña de la esquina Me sube en la autoestima Siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah La noche mi gatita sale sola Sola, sola, sola La prende y también Toma, toma, toma La que miraba Toda, toda, toda Esa gata Voy a comer Salimos todos con las neas En busca de gatas No hay que roncar Porque olemos la plata Pasa la chimba De eso se trata Mi combo está bendecido Porque ya no hay ratas Todo lo mal de antes Haciendo billy La floreta color rico Que es lo de billy Esa origina El mambo es de panini Llevamos a la maldita Con bucrilin Aquí solo hay gata Que le usa el pereo E-o-e-o Dónde están los gatos Que le usa el maleanteo El fumeteo El sobeteo Aquí solo hay gata Que le usa el pereo E-o-e-o Dónde están los gatos Que le usa el maleanteo El billoteo El fumeteo Primero la H Después va la U Después va la M La A-C-A-O Soy de la H No la de Travis Yo tengo la salsa Pero esto es la O Quieren que me cache Dicen en A-D-H Pero el adiós nunca resbaló Dicen que hablaron de mi Va aunque raro Pero primero dime quién te habló Yo sigo fly Como vuelo En el A-U Mira mi hielo Que hay Como el cielo El dinero de Leo Lo vuelo El dinero no duele Soy yo mal de pelo De tonto No tengo ni un solo pelo Me quieren coger de pendejo Me alejo Yo le digo bye Y nos vemos Lo nuestro no te conviene Eh Pero el ya no te entretiene Eh Sé que te insisto a pecar Lo trataste de controlar Pero no se detiene Eh Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Nego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él Pero déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Nego lo sigo normal con mi vida Pero dale cápate Y si hay gente cápate Y allá vamos así cálate Porque hoy te vas pa'ca Si casi ni traté Y si tienes problemas conmigo Pégate Te quiero ponerte a editar Mi nombre pa' que lo recuerde Rembranda conmigo Cuando el novio se le pierde La grita de nena buena nunca pierde Conmigo se siente cabrón Él es solo un resuelve Y qué vas a hacer si me pego Y te dejas lo por el pelo Pa' mí que te va a gustar Solo déjate llevar Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él Pero déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Sé, 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 sé que solo hablo del barrio Que tengo a la boca tatuada en la piel Sé que mi música pega aunque escriba la mierda Que me haga doler Tengo unos, tengo unos, tengo unos más Porque mis fans nunca los van a entender Mientras mi ñeri los pican Voy a Panamá pa' buscar el papel Yo pienso en mami cuando miro al sky Sigo con miles de quilombo mamá Y aunque yo nunca estoy solo Manito en la luna Me siga la night When I be, when I fight Sigo siendo tu fight Voy por la reina Ando por la corona Aunque no me funciona Don't go man no fly Estoy haciendo que mi ñeri coman Voy por algún barco Un apoco con like La luna lo vio, lo sabe Para unos pares Ven a las pocas cruzando los mares Hasta que el sol se apague Sigo buscando el tesoro y la llave Sigo buscando el tesoro y la llave Vuelvo con oro pa' mis familiares La luna lo vio, lo sabe Para unos pares Ven a las pocas cruzando los mares Yeah, yeah Hasta que el sol se apague Sigo buscando el tesoro y la llave Vuelvo con oro pa' mis familiares Ella vino a buscarme pero yo ya estaba en otra ciudad Callando las penas como pa' que el resto no me vea tan mal Encerrando el estudio en mi zona de confort no me pueden tocar Si quiere pelea que venga en la buque no me va a ganar Mami no sé qué hora es, eh Abro los modales, cambio los modales Dugo se toma tres, me ha creado sagratés Mejor no lo trates, Dugo sabe cómo es Colio como en papel, con arroz a los pies Y como no iba tan seguro que lo íbamos a hacer si no soñaba con lo mío Yo empecé a tirar el trabajo que me costó tantos años solamente por un par de resentidos No va de un amigo, tira mala de riquillo Ay, si no lo olvido Aunque sé que no debo, ay Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me gana tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estés que yo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me gana tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estés que yo Juntos y con un vuelo Ya yo en algún nivel llego Hoy ¿Qué lo diría? ¿Qué se podía? Ser el amor, poderle patria La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te aturiera de frente a la mente Te la volaría De noche de ría, de noche de ría Y no vamos a fly away If you want it, you can set up by the plane A kilómetros estamos conectando Me prendes aunque no me estés tocando Y no hay nada más que decir All these places in the background of my brain Y me dice todo lo que estás pensando Y no lo que ya estás maquinando Yes, we make love And always just say goodnight No, we come short You love it, but I need to live some night No, 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 no We're so young, but We ain't got nothing to lose Oh, oh It's just principle Baby, hold me Good luck, the way it grew Oh, oh No, 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 no I can never see my heart Oh, oh Big me a book Ain't that good she stopped Gushy limit now You ain't good enough Oh, yeah, niggas Say that you lost without me All my bitches feel like a Dodger County ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!